Hay que adentrarse en lo que está sucediendo y lo advertimos hace dos semanas a través de este programa con la carne de pollo en República Dominicana. El Ministerio de Agricultura no ha dicho nada, Iván Hernández, de lo que tiene que ver con el INESPRE, tampoco ha dicho absolutamente nada. Dicen que los pollos han variado el tamaño, este tipo de cosas. Nadie sale a decir absolutamente nada por parte del gobierno. Ahora estamos nosotros envueltos en la situación de Venezuela y es cierto, hay que darle la mano a Venezuela, hay que darle el apoyo a Venezuela, hay que criticar lo que está mal en Venezuela, hay que darle un impulso a los venezolanos para que los venezolanos busquen la forma de salir de esto que no parece ser que sea bueno lo de Nicolás Maduro. Lo cierto es que mientras todo eso sucede, nosotros podemos estar allá, impulsando también allá, pero también tenemos que concentrarnos en lo que está pasando en la República Dominicana. No podemos olvidar lo que está pasando en la República Dominicana. No podemos dejar de un lado lo que está sucediendo medio con los haitianos en las secuelas públicas del país. Que eso no es un secreto para nadie, que a cualquiera le gustaría que ese tema se borrara de la faz inmediatamente y que sigan ocurriendo las irregularidades, las anomalías que se cometen en las secuelas públicas del país. Porque no hay forma de que un haitiano ilegal en la República Dominicana se pueda inscribir en una escuela pública de este país. Y se están inscribiendo y son mayoría, la gran mayoría de las escuelas, vaya la redundancia, de las escuelas públicas de este país. Y aquí del Ministerio de Educación de la República Dominicana dice nada, ni nuestro presidente de la República que se nos ha dicho y nos ha hecho saber a los dominicanos que él iba a defender cuando estuvo en elecciones. Que en dos años, me acuerdo de las elecciones del 2020, en dos años, dijo el presidente de la República, Luis Abidader, iba a resolver el problema haitiano en el territorio. Y todavía vamos a cuántos años. Cuatro años de la gestión de Luis Abidader. Y todavía tenemos el problema latente, igualito, quién sabe si peor. Y este problema con los haitianos en las escuelas públicas del país, nadie lo quiere aclarar. Yo no sé humillado ante quién es que nosotros estamos. ¿A quién es que nosotros le debemos tanto dinero? ¿A quién es que nosotros le debemos tantos favores como país? Que tenemos que estar arrodillados ante ellos y permitir. Oigan, creo que es el único país del mundo, creo que es el único país del mundo que inscribe y da servicio en hospitales públicos gratis a extranjeros que ni siquiera tienen documentación para inscribirse. Porque el que tiene documentación en este país para inscribirse y recibir e ir a buscar el pan de la enseñanza, se va a los colegios de los haitianos. No van a las escuelas públicas. Pero nuestras escuelas públicas están llenas de haitianos. Nuestras escuelas públicas están llenas de haitianos ilegales. Y aquí hay un dominicano, porque no duele que los haitianos estén cogiendo docencia. No, no, no. El pan de la enseñanza no lo podemos quitar a nadie. Fíjate, ahora lo que nos duele a los dominicanos en la gran mayoría de ocasiones es que los que pagan impuestos en este país, entonces no tienen cupo en las escuelas públicas. Estamos entregando un dineral a través de las escuelas públicas en el Estado Dominicano, en una serie de servicios y cosas que ellos se llevan, y no aportan un solo centavo en cuanto a lo que es impuesto en este país. Ahora nosotros los que pagamos impuestos, ¿qué está sucediendo con esa vaina? Y no es un asunto, reitero, de negarle el pan de la enseñanza a nadie. No, no es que se le niegue. Es que las reglas están ahí, las leyes están ahí. Y el punto sobre todo esto es que se están violando las leyes. Y violando las leyes está todo el mundo callado, está el Ministerio de Educación callado, está el presidente de la República Dominicana callado. ¿Cómo puede ser que a un dominicano hasta para inscribir un estudiante, un hijo, el medio tiene que buscar hasta una fe de bautismo? Tiene que salir a buscar una fe de bautismo. ¿Y quién tiene aquí de esos haitianos fe de bautismo para inscribirse en una escuela pública? Dígame de un haitiano que tenga una fe de bautismo para inscribirse en una escuela pública y son mayoría en las escuelas públicas de este país. Y le estoy diciendo hace días, vengo diciendo a través de este programa, me concentré ayer en Venezuela, sigo concentrado en Venezuela, no pierdo ni un solo segundo las informaciones de lo que está ocurriendo en Venezuela, el hermano país. No se puede perder a los países que ya llevan el impulso que lleva Venezuela, no se le deja solo, hay que seguirlo apoyando para que terminen con eso. Pero tampoco podemos olvidarnos en medio de los problemas que tenemos en la República Dominicana, que estamos llenos de muchos problemas. Y esos problemas que tenemos en el país, ya nosotros tenemos que buscarle la forma de solucionarlo. Pero solucionarlo con respuestas serias, con respuestas contundentes, con lo que establece la ley de la República Dominicana, no con lo que a un carajo a la vela se le pegue. No, porque si no inscriben a fulanito que es de color negro, que es haitiano, que es hijo de ilegales en República Dominicana, viene entreta José para frente a la escuela, que le habla con el director. No, 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 es que no es el director, no es la sociedad de padres y amigos de la escuela, no es la ADP. Es que el Ministerio de Educación de la República Dominicana tiene sus reglas. Es que la Constitución de la República Dominicana tiene sus reglas, y esas reglas tienen que cumplirse. Lamentablemente, hoy estamos exigiendo que en Venezuela se cumplan las cosas como debe ser, y se hagan las cosas como debe ser, pero ¿y en nuestro país qué se está cumpliendo como debe ser? ¿Será que también es necesario que los dominicanos nos tiremos a las calles a marchar? ¿Será que es necesario que los dominicanos comencemos a protestar? No como la huelga que se hizo en el día de ayer en San Francisco de Macorís, una huelga de brazos caídos, una huelga que fue pacífica, pero que desde las 6 de la tarde del domingo pasado andaban los militares a roleer, la zona de San Francisco de Macorís, celebrando a los padres con los convocantes a huelga. Es eso. Salir a las calles a protestar, a quemar neumáticos, a otaculizar el transporte público, el transporte privado, todo lo que sea transporte, ¿es eso lo que hace falta en la República Dominicana para que el presidente de la nación escuche a este pueblo y haga valer la ley tal como él se comprometió cuando andaba en elecciones en la República Dominicana para las elecciones del 2020? Que se hagan las cosas como se debe hacer. Hoy estamos pidiendo que a Venezuela se le cuente los votos, estamos pidiendo que se enseñen las actas en Venezuela, pero también estamos pidiendo que en la República Dominicana se haga la cosa con transparencia cuando estemos hablando de inscripciones de estudiantes en las escuelas públicas, que estamos minados de haitianos en los hospitales públicos del país, que los hospitales públicos del país dan asistencia y no cobran un solo centavo. ¿A causa de qué? Y eso es lo que me decía alguien en el día de ayer, me orientaba un poco en cuanto a esto y me decía José, pero solamente hay que pedir que el Estado Dominicano, a todo ilegal, que llegue a los hospitales públicos de la República Dominicana a parir, se le ponga una cuota de recuperación a ellos, que se le cobre. Y ustedes van a ver que los haitianos no van a ir a las emergencias de los hospitales, no van a ir a la maternidad de los hospitales dominicanos a buscar asistencia para guiar su parto. Pero hay que ver con quién aquí se tiene compromiso en la República Dominicana, cuáles son los países que presionan a este país y que lamentablemente hay que decir nuestros gobiernos han sido gobiernos irresponsables, han sido gobiernos incapaces y le ocultan algo a la República Dominicana. ¿Qué es lo que nos están ocultando? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero algo tiene que haber, reiteramos, ¿por qué algo tiene que suceder detrás de todo esto? Porque no puede ser que un país viole sus leyes a sabienda que le estás violando y se quede callado.